Tu lugar, nunca te puedo olvidar Por tus valles tan hermosos, eres rica y ganadera La belleza es tus mujeres que me llenan de emoción Hoy es tu lugar, nunca te puedo olvidar Por tus valles tan hermosos, eres rica y ganadera La belleza es tus mujeres que me llenan de emoción Es tu lugar, es mi adoración, es tu lugar, duro nacional Es tu lugar, es mi adoración, es tu lugar, duro nacional ¡Fordorízate! Y vámonos pa' Tuluá A bailar la cumbia Tu lugar, nunca te puedo olvidar De la costa te trajemos el mensaje cariñoso Nuestra música sabrosa que nos da nuestro folclor Hoy es tu lugar, nunca te puedo olvidar De la costa te trajemos el mensaje cariñoso Nuestra música sabrosa que nos da nuestro folclor Es tu lugar, es mi adoración, es tu lugar, duro nacional Es tu lugar, es mi adoración, es tu lugar, duro nacional Música 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 Música